Vamos a empezar esta conferencia a modo de resumen sobre el gran engaño. Viene a ser la continuación de la conferencia anterior, de la número 82 de hace un año. Ahora ya llevamos más de ciento y pico largas. Y vamos a seguir con esta temática que parece que a pocos nos puede llegar a interesar, pero que realmente tiene una significación tremenda para cada uno de nosotros. La hemos titulado de Papa a Papa. Y como veis aquí, solo con las imágenes, ya tenéis el compendio de lo que vamos a tratar. La oscura verdad sobre los jesuitas y su objetivo. Sabéis que este Papa que ha entrado ahora es jesuita. Pues bien, vamos a destapar un poco quiénes son realmente los jesuitas. Antes de la dimisión de Benedicto XVI, vamos a situarnos. Los chinos reciben el año de la serpiente, un periodo que vaticina sabiduría y prudencia. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues bien, este periodo de la serpiente es el año que ellos esperan donde pueden cambiar el curso de la historia. Esto lo esperan los chinos, las tradiciones orientales de las que tanto estamos recibiendo sus influjos. Y que también aceptados están siendo en Occidente actualmente. Pues bien, en este año hay personas de los chinos mismos que están declarando algo muy interesante. Dentro de sus augurios para el nuevo año, Zhang dijo que será un buen año para los negocios, las reparticiones y los asuntos políticos. Ya que el único reptil del calendario chino es símbolo de buena fortuna y sabiduría. Esto es la serpiente para ellos. El año de la serpiente es idóneo para arrojar los viejos hábitos y pensamientos, dijo Zhang, sobre el futuro cambio de gobierno. Es el año para reinventarse. Las serpientes cambian de piel y los humanos también podemos hacerlo, resumió. Fijaos que estamos hablando de China, pero es que esto mismo es lo que ha sucedido en el Vaticano. También se han reinventado, se han mudado de piel. Lo han hecho o no con el cambio de papa. Vamos a verlo. Aquí tenéis, llega el año de la serpiente que además es llamada también el pequeño dragón. Aquí lo tenéis, no son invenciones. Y que además coinciden cada vez que sucede este año de la serpiente o del pequeño dragón en marcadas desgracias para la humanidad. Año de la serpiente o pequeño dragón de agua significa cambio y desgracias. Pero también recordemos, y esto ya lo mostramos anteriormente, que hay un lugar donde describe qué es la serpiente o qué es el dragón, qué es lo mismo. Y para eso deberíamos recurrir a textos muy antiguos, bíblicos, que son desechados por mucha gente, donde nos dice que es Satanás. A eso es lo que la cultura oriental le rinde tributo. Y que va asociado, cómo no, con el número 13, tal como demostramos en la conferencia anterior. Mirad qué texto tan curioso en Apocalipsis 12, 9, donde dice Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues sencillamente, cuando sabemos descifrar lo que ponen estos enigmáticos textos, podemos entender el gran engaño que está montado para hacernos creer las cosas que realmente no son buenas como buenas. Aquí tenéis, el Papa saluda a China, precisamente, y Extremo Oriente por Año Nuevo Lunar. Y aquí él da ese reconocimiento hacia China, hacia los países del Lejano Oriente, precisamente en este nuevo año lunar que comenzó el día 10 de febrero. La renuncia de Benedicto XVI viene prácticamente después de todo esto, y es el momento del cambio, de esa transmutación. Dice que renunció por falta de fuerzas, nosotros en las conferencias demostramos que no es por eso, hay muchos más factores detrás. El anuncio de la renuncia del Papa llegó completamente de sorpresa, pero para entender su lógica hay que considerar también la fecha del calendario. Atención a esto, no son casualidades el momento de su fecha. Hoy, efectivamente, para la Iglesia, la fiesta litúrgica es el de la Virgen de Lourdes, en el aniversario de las apariciones marianas más célebres. ¿Y cuándo sucedió eso? Onces, días 11 de febrero. Mirad qué extrañas casualidades, una vez más, vuelven a coincidir aquí. El Papa renuncia a los 85 años, 8 más 5, 13. Estamos haciendo numerología, lo que ellos trabajan habitualmente, que es Cábala, en verdad, espiritismo. Día del anuncio, día 11, que significa aprobado por ley divina, por eso eligió ese día. Ora anuncio, renuncia del Papa, por los medios de comunicación, a las 11.47, sumado da 13. Día y mes del anuncio, 11 del 2, sumado 13. Día del anuncio coincide con la celebración de la Virgen de Lourdes, que igual 11 de febrero da 13. Que, por cierto, quien se aparece allí no es la Virgen de Lourdes, como bien hemos demostrado. O se presentaba sus manifestaciones. Día, mes y año del anuncio, 11 del 2 del 2013, sumado todo da 10. El 10 significa plenitud, 1 más el 0, que es igual a Dios. Fecha de emisión, 28 del 2 del 2013, sumamos todo nos da 18, que es 3 veces 6, el número de la bestia. Y además es el año de la serpiente, o pequeño dragón de agua, que significaba cambio y desgracias, Satanás, número 13. Todas estas casualidades, entre comillas, no se han dado porque sí. Hubo un mal presagio o una señal, ¿recordáis esto? Esto fue precisamente cuando, cuando el Papa renuncia, justo se manifiesta este relámpago, con un estruendo enorme, en la Basílica de San Pedro. Aquí lo tenéis más ampliado incluso. Pero mirad qué texto aparecía, en Lucas 10, 18, un texto bíblico, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Justo, ¿dónde? En el Vaticano. La lección del Papa Francisco. Ya entramos en el cambio. Jorge Mario Bergoglio, nuevo Papa con el nombre de Francisco. Mirad bien la fecha del recuadro, 13 del 3 del 2013. Aquí lo tenéis, sumado todo, una vez más, nos da 13, y fue en un día 13. 13 es muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones, 12 más 1, igual a Mesías. En ocultismo, satanismo, el 13 es Lucifer, Satanás. Estos números han sido casualidades. Recordemos un extracto del gran engaño de la conferencia número 3 del año 2006, cuando hubo el cambio de pontificado de Juan Pablo II a Benedicto XVI. Esto fue en directo, lo grabamos en estos momentos, con este resumen de coincidencias, que también todo daba 13. Aquí lo tenéis mejor ilustrado, serán siempre casualidades, ¿verdad? Aún hubo más números cabalísticos. Hubo la fumata de fogueo, la locción del Papa sigue en el aire, decían. Y esos momentos claves, hubo 33 votaciones. 33 votaciones, dicen que hubo, hasta que salió elegido el nuevo pontífice. El 11 es aprobado por ley divina, el 3 significa la Trinidad. 11 más 11 más 11 da 33. Ha aprobado tres veces por ley divina, por la Trinidad. Pero atención, no la Trinidad cristiana, sino la Trinidad pagana. Eso debemos diferenciarlo y en las conferencias lo explicamos muy bien. Aquí tenéis al nuevo Papa, que precisamente salió al balcón. ¿Recordáis la escena? La estuvisteis siguiendo en directo. Fue muy interesante, porque se ven como las luces se encienden de la logia de San Pedro en ese balcón, pero van tardando a salir y no sabíamos por qué. Pero los que sabíamos de qué iba el asunto, estábamos pendientes del reloj. Y justo cuando se cumplían las 8 con 13 minutos, fue cuando apareció en el balcón. Ni minuto más, ni minuto menos. Además, las 8.23, en horario de tarde, si le hacéis la transformación de los números, nos sale también 13. Aquí tenéis algo muy significativo. El jesuita argentino José Mario Bergoglio es el nuevo Papa con el nombre de Francisco. Es el primer latinoamericano y además el primer jesuita en la historia del Vaticano en ostentar el pontificado. Papa Benedicto XVI renuncia a los 85 años, da 13. Elegido Papa Francisco a los 76 años, que también da 13. La elección del Papa Francisco ha sido en la semana número 11 del año. La sede papal ha estado vacante 13 días. Fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús por Monseñor Ramón José Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, en Argentina, un día 13. ¿Y qué más sucedió? ¿Cuándo fue la hora de la fumata blanca? Las 19.06 minutos, que son las 7.06 pm, que una vez más daba 13. Pues bien, además hubo esa entronización el día 19 de marzo, como no, tenía que dar 13, por supuesto. Y ahora vamos a ver precisamente más de esta numerología. Fue, como veis aquí, primer pontífice no europeo de la Iglesia en 13 siglos. Primer Papa no europeo, de 13 siglos. Papa con Papa. Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración. Ya sabéis que se fue y luego regresa. Seguirá viviendo en el Vaticano. Mirad en qué fecha sucedió todo esto. 2 de mayo del 2013. Sumado todo, evidentemente, ¿qué tenía que dar? Pues 13. El antiguo monasterio de clausura, donde él iba a vivir, fue precisamente instituido un día 13. ¿Y qué sucede también el 13 de mayo? Consagran el pontificado de Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud a la Virgen de Fátima. El 13 de mayo en Fátima, el pontificado del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Río de Janeiro, en julio de este año, serán consagrados a la Virgen María. Y como demostramos, las apariciones de la Virgen María son apariciones satánicas. No es la Virgen María. ¿Esto a más de uno le sorprende? Mirad las conferencias y veréis la demostración. Mirad cómo además, dice así el cardenal patriarca, le propuso a los obispos portugueses que esta consagración se hiciera el día 13 de mayo. Él mismo lo dijo. Seguimos avanzando para ir un poco más deprisa. Vamos muy justos de tiempo. Salen treces por todas partes. Luego en vuestras casas, si detenéis las imágenes, podréis verlo perfectamente. Y vamos a ver esos primeros signos visibles de humildad de este nuevo Papa, que realmente están sorprendiendo y embaucando a muchas personas. ¿Qué empieza a hacer esta persona? Pues empieza a tener esos signos de sencillez, de energía, de humildad. Todos los cronistas hablan sobre ello. Incluso hay gente que se dedicó a poner en Internet estas siete diferencias básicas entre un Papa y el otro, que rompía moldes. De algo que parecía muy solemne y muy rico, a algo que parece súper sencillo. El cambio está dando su efecto. Las personas están aceptando realmente que va de humildad. Él y todo el nuevo pontificado. Todo el mundo en pos de la bestia. ¿Qué estoy diciendo yo ahora aquí? Mirad, 132 países participaron en inicio de papado de Francisco. Tenéis a la izquierda a Joe Biden, de Estados Unidos, católico. Tenéis a la derecha a Angela Merkel, luterana, pero totalmente diciendo las mismas cosas que el papado está diciendo. Y en medio tenéis al jesuita Mariano Rajoy y al príncipe Felipe también, que estudió en la escuela de jesuitas. Cómo no. ¿De dónde estaba sacada la expresión bestia? Pues mirad, otra vez recurrimos a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4. Son profecías. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Os haré un poco de resumen. En 1798 la historia dijo que el general Bertie, por orden de Napoleón, cogió al papa y lo encerró. Y parecía que el Vaticano se acabó. Pocos meses después, esa herida mortal es sanada. Y su auge vuelve a surgir cada vez con más fuerza. Hasta el punto que la profecía dice que toda la tierra irá en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿El dragón quién es? Hemos visto Satanás, ¿os lo recordáis? Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Si tenéis dudas de esto, mirad las conferencias y veréis qué detalles impresionantes narra la historia al respecto. Totalmente no se puede llevar la contraria a lo que es historia y profecía. Mirad esta imagen. Papa Francisco con la cruz quebrada y su escudo papal. Mostramos que esta cruz quebrada es del siglo VI. Ahora hablaremos de todo esto. Y este es el escudo papal, con una insignia en medio muy interesante. Mirad que surge de este libro, de Pierce Compton, un católico declarado. Y nos narra de dónde surge la cruz partida. Este crucifijo torcido es un símbolo siniestro usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Así no sólo Pablo VI, sino sus sucesores, llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes. Y las personas, cuando él pasa con este crucifijo, ¿qué hacen? Se postran. ¿Culto a quién? ¿A Dios? No, a Satanás. Los jesuitas, mirad ahora un poco de historia, fueron expulsados de muchas naciones. ¿Sabíais esto? Esto no nos lo enseñan en las escuelas normalmente, ni tampoco se nos dicen las razones. ¿Por qué? ¿Porque eran tan buenos que, al ser tan buenos, sobraban allí? Podéis buscar en cualquier sitio, un poco bien documentado, sobre la expulsión de los jesuitas. Veréis que están expulsados prácticamente de un montón de países. Incluso desde España también fueron expulsados. Pero todo esto tiene una explicación. Y la iremos viendo ahora en breve. En España la compañía de Jesús quedó en situación de ilegalidad, como consecuencia de la aplicación del artículo 26 de la Constitución de la Segunda República Española de 1931. Atención al año, ¿eh? Relativo al cuarto voto de obediencia al Papa. Ahora veremos qué es el cuarto voto de obediencia al Papa. En 1931 son expulsados. ¿Qué sucede pocos años después en España? ¿Lo recordáis? La Guerra Civil Española. ¿Qué ha sucedido después de cada país donde han sido expulsados los jesuitas? Una guerra. Y ellos, al cabo de nada, vuelven otra vez allí. Estad atentos a Corea, porque en Corea sucedió lo mismo. Y aquí tenéis el Papa Negro, que es Adolfo Nicolás, el general superior de los jesuitas. Sabéis que ellos funcionan como una orden militar. Y a la derecha el Papa Blanco. ¿Quién manda en verdad? ¿El Papa Blanco o el Papa Negro? El Papa Negro es el general de la orden. El otro no. Y ahora vamos a ver el juramento de los jesuitas, y que es la verdadera causa de su expulsión. Lo que vais a ver ahora está extraído de las palabras de Alberto Rivera, un ex jesuita que, por decir lo que dijo, le costó el envenenamiento y su muerte. Estad atentos a lo que ahora vais a ver. El lado oculto de los jesuitas, su juramento extremo. ¿Veis su insignia? Luego hablaremos un poco. En este extracto nos dice, el propósito de la orden jesuita, formalmente establecido por el Papa en 1540, es destruir la reforma protestante. Ellos lo llaman la contrarreforma. Nicolini de Roma escribió, los jesuitas, por su mismo llamado, por la misma esencia de su institución, están ligados a buscar por cada medio, recto o malo, la destrucción del protestantismo. Esta es la condición de su existencia, el deber que ellos deben cumplir o cesar de ser jesuitas. Y aquí tenéis de dónde está extraído, 1894. Y ahora mirad el extracto del juramento de los jesuitas. Para este fin el jesuita profeso, se tiene obligado a sí mismo con un juramento, parte del cual fue publicado en 1899. Y vamos a ver qué pone allí. Ahora yo renuncio y desconozco mi lealtad de vida a cualquier rey herético, príncipe o Estado, llámense protestantes o liberales, o la obediencia a cualquiera de sus leyes o magistrados u oficiales. Luego declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, de los calvinistas, hugonotes y otros del nombre protestante o liberales, ser condenables y ellos mismos ser condenables los que no abandonarán las mismas. Luego declaro que yo ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o algunos de los agentes de su santidad, en el lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio al que yo vaya, y haré mi máximo esfuerzo para extirpar a los herejes protestantes o las doctrinas liberales y destruir todo pretendido poder que sea legal o no. En 1981, Alberto Rivera denunció estas cosas. Aquí tenéis a Adolfo Nicolás, español. Ceremonia de introducción y juramento extremo de los jesuitas. Habla el superior. ¿Sabéis? Ellos tienen grados como la masonería. Los de abajo no saben nada. Creen en lo que hacen. Son sinceros. Pero a medida que van subiendo se van enterando de realmente qué es lo que los mueve y qué función va a ser la suya. Hijo mío, hasta aquí tú has sido enseñado para actuar como el disimulador entre los católicos romanos, para ser un católico romano y para ser un espía aún entre tus propios hermanos, para no creer a ningún hombre, para no confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, para ser un reformador. Entre los hugonotes, protestantes franceses, ser un hugonote. Entre los calvinistas, ser un calvinista. Entre los protestantes, aquellos que protestan y están en desacuerdo con la institución católica romana, generalmente ser un protestante. Y obtener su confianza y buscar aún predicar desde sus púlpitos. Y denunciar con toda la vehemencia, emoción violenta, en tu temperamento a nuestra santa religión y al Papa. Y aún descender tan bajo como para llegar a ser un judío entre los judíos, para que tú puedas estar habilitado a reunir toda la información para el beneficio de tu orden, como un fiel soldado del Papa. ¿Sabéis qué es esto? Esto, infiltración. Se harían pasar por protestantes, como grandes predicadores incluso. Se pondrían también, no solo esto, porque hay más, en política, para llevar al pueblo al objetivo que ellos pretenden, la sumisión al Vaticano. Y sigue hablando de todo lo que harían, y la verdad es que es realmente escalofriante. Porque hablan de que, si conviene matar, matarán. Casi nada. Todo esto lo podéis ver en detenimiento, en vuestras casas. Mónita secreta de los jesuitas, o instrucciones reservadas. Esto aún se puede encontrar. ¿Era secreto? Se destapó. Aquí lo tenéis. Y aquí es donde Alberto Rivera explicó todas sus experiencias. Mirad que también apareció aquí. Los jesuitas fueron hace años expulsados de los territorios de España por conspirar gravemente contra el Estado y la autoridad del soberano, a costa de quien al mismo tiempo vivían y se expandían. Hay que tener presente que durante muchos años en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra jesuita era definida como dos cosas, perteneciente a la orden jesuita o bien hipocresía. Esta última definición fue borrada en 1967, porque sería. En numerosos textos literarios, el hacerse el jesuita es el hacerse pasar por inocente sin serlo. Impresionante. Y vamos a ver unas frases célebres referidas a los jesuitas. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos de América. La historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente y, sin embargo, está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año 1814, libada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la sociedad de Ignacio de Loyola, los jesuitas. Se los conocía muy bien, porque luego veréis qué hicieron ellos en Estados Unidos y que no nos han explicado en las escuelas. Abraham Lincoln, todos lo conocéis. La guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. ¿Ahora entendéis por qué sucedió la guerra de secesión en los Estados Unidos? Querían someter la nueva nación a Roma, cuando surgió como protestantes. Samuel Morse, el inventor del telégrafo. Los jesuitas son una sociedad secreta, como tipo de orden masónica, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características, mil veces más peligrosa. Y mirad las instrucciones secretas de Loyola, su fundador. Finalmente, hagamos todo con tal grado de astucia que podamos ganar dominio sobre los príncipes, los nobles y los magistrados de cada lugar, para que estén listos a nuestra llamada y a nuestra disposición, incluso al punto de sacrificar sus propias familias, así como los más íntimos amigos, cuando digamos que es para nuestro interés y ventaja. Y todo esto es historia. ¿La conocíais? Os recomiendo este libro, Vatican Assassins, donde se muestran estas citas y muchas más, con historia todo con detenimiento. Aquí hay un pequeño extracto de este libro, que habla sobre los jesuitas, de Eric John Phelps. Los jesuitas, ahora formalmente suprimidos por el Papa, en 1776, estuvieron aliados con Federico el Grande de Prusia y Catalina de Rusia. El general jesuita estaba en control del rito escocés de la masonería y ahora buscaron una alianza con la casa masónica de los Rothschild en Inglaterra, de los cuales hemos hablado en las conferencias. Para lograr esto, el general jesuita escogió a un jesuita que era judío por raza, Adam Weishaupt. Weishaupt era un brillante instructor de ley canónica, el maligno concilio de Trento, en una universidad jesuita en Bavaria, de donde precisamente es Angela Merkel. El del Colegio Jesuita de Ingolstadt se dice haberse iniciado la secta conocida como los Illuminati de Bavaria, ¿os suena, verdad? Fundado por Adam Weishaupt. Su fundador nominal, sin embargo, parece haber tenido un papel subordinado, aunque conspicuo, en la organización de esta secta. ¿Y qué sucedió en 1 de mayo de 1776? Se crea la orden de los Illuminati. Y así podríamos encontrar aún más cosas, hasta que llegaremos a unas frases de Napoleón, que fue usado por ellos mismos y que después los cito. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no el mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su más despótico ejercicio. Absoluto poder, universal poder. Poder para controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre. Jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, y a la vez el más grande y más enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser el amo, soberano sobre los soberanos. Dondequiera que los jesuitas son admitidos, ellos serán amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial, y por lo tanto es el enemigo irreconciliable de toda autoridad construida. Cada acto, cada crimen, aunque sea atroz, es una obra meritoria, si se comete para el interés de la sociedad de los jesuitas o por la orden del general. Y todo esto es historia. Hay más frases célebres, y aún podríamos seguir así muchísimo más. Otro libro que os recomiendo, Los terroristas secretos, de Bill Hughes, donde veréis incluso quién estuvo detrás del hundimiento del Titanic. Increíble, ¿eh? Y otro libro imprescindible que no debería faltar en ninguna biblioteca, El conflicto de los siglos, escrito por Helen White, en 1827-1915, que vivió ella. El libro es de 1888. Mirad que escribió bien documentada sobre los jesuitas. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Ya sabéis, la Reforma protestante iba contra el poder del Vaticano. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso, y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. ¿Por qué creéis que están siempre en los primeros puntos de conflicto los jesuitas? Son los soldados del Papa. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. ¿Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas? ¿Os suena de algo esto? Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. ¿El nuevo Papa jesuita no está mostrando estas facultades? Las mismas. La historia no cambia. Los personajes siguen lo mismo. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos, ¿os suena, verdad? Y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta ungida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica a los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado. Por eso fueron expulsados. Elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. ¿Se dedican o no los jesuitas a la educación? Es su punto clave, ¿verdad? ¿Para qué creéis que es? Para preparar a los niños para después. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y dondequiera iban lograban revivar el papismo. Para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba aún en los países católicos el terrible tribunal fue establecido por los gobernantes obedientes al Papa y muchas atrocidades demasiado terribles para acometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Y ahora los jesuitas vuelven a tener el poder. ¿Creéis que la cosa va a cambiar, en verdad, si no comulgáis con lo que ellos quieren? La religión ecuménica del nuevo orden mundial. Este es su propósito. Este nuevo Papa va a trabajar especialmente para el ecumenismo, para ligar todas las religiones bajo un solo paraguas, pero con alguien mandando. ¿Sabéis quién, no? Lo adivináis. Pues mirad ahora que aparece en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. El Papa asegura que proseguirá el camino del diálogo ecuménico. Está atándose totalmente con los judíos, sobre todo porque el Vaticano, recordad, quiere instalarse en Jerusalén y lo va a hacer todo para ello. Pero además se está uniendo con el Islam, se está uniendo con los protestantes, los ortodoxos, budistas y demás. Y sigue trabajando para ello. Vais a ver ahora una serie de fotografías de la maqueta de la futura iglesia mayor y principal de los jesuitas en Roma con partes integradas de templos de todas las otras religiones para conseguir una sola religión mundial. Esto no es ciencia ficción, esto ya existe. Aquí la tenéis. Vamos a ver algún pequeño detalle. ¿No veis construcciones típicas de Rusia, de iglesias rusas, ortodoxas? Mirad qué países aparecen también en sus pies, como España, como no. ¿Os recuerda esto a algún otro lugar, verdad? Del mundo islámico en Turquía. Pues ya veis, iglesias de protestantes, todo junto, bajo un mismo paraguas. Ese es el trabajo del nuevo Papa. Aparentando bondad increíble, haciendo el bien y ayudando a la población, se los va a ganar. La crisis irá más. Ellos son los que a través de Cáritas van a dar de comer al pueblo, a mucho pueblo. ¿Morderéis la mano que os da de comer? ¿O pasaréis por sus leyes? Pues eso es lo que están buscando. Y mirad qué sorpresa, el origen del Reiki. ¿De dónde procede? En este libro está muy bien documentado el origen del Reiki. ¿De Japón? Sí. ¿Pero de quién? De los jesuitas. Trabajaron especialmente con espiritismo, haciéndolo pasar por influencias de energía cósmica que penetran en nosotros y que damos a los demás. En verdad es espiritismo, es satanismo y hay mucha gente que lo hace de todo corazón y no sabe lo que están haciendo realmente. Pues este es el origen, en verdad, de jesuitas. Casi nada. Por tanto, si queréis información, mirad todo el apartado en las conferencias sobre puertas dimensionales donde veréis qué cantidad de distintas materias se están utilizando para llevar a la gente a todo esto a través del movimiento de la nueva era y no nos estamos ni enterando. Pero claro, decir estas cosas sé que no gustan, pero hay que decirlas. Y vamos a terminar con algo muy interesante. Iglesia del Jesús y San Ignacio de Loyola. Esta es la iglesia que está en Roma, la sede era de los jesuitas y mirad la gran bondad en la que se muestra San Ignacio de Loyola, su máximo. Aquí lo tenéis. Esto es en el pórtico, en la entrada, una mano extendida con cabeza mística mirando arriba, pero que está pisando el suelo con un pie así, pero con el otro está pisando la cabeza de un protestante. Y después nos hablan de ejercicios espirituales para crecer y acercarse a Dios. Este es el líder de los jesuitas a quien el Papa obedece y quien va a mandar el mundo y va dentro de poco a preparar una gran fiesta para todos. que os recomiendo que como no veáis las conferencias os van a pillar de lleno. Y esta es su insignia IHS. Pero mirad que aparece también dentro una escultura donde se ve a la religión flagelando a la herejía, a los protestantes pobrecillos, flagelándolos. Interesante bondad, ¿verdad? Y la cara de horror mientras son flagelados. ¿Sabéis? La historia se va a repetir. Sed conscientes de lo que ahora estáis oyendo. Porque dentro de pocos años estas escenas volverán. Porque ellos están detrás de la Unión Europea, están detrás de muchos de los gobiernos actualmente trabajando a través de las sociedades secretas para llevar el mundo al nuevo orden mundial. ¿Por qué están saliendo los casos de corrupción ahora por todas partes? Para que la gente vea que por la política no se solucionan las cosas. Hace falta un líder de la moral y mirad las frases de todos los primeros presidentes de cada nación quien están haciendo referencia que es el líder de la moral el Papa. Trabajan para él. Ahora entenderéis por qué las cosas van por el camino que van y por qué todos estos casos se están saliendo precisamente ahora cuando toda la vida ha sucedido lo mismo. y mirad el emblema de los jesuitas fijaos bien en los detalles veis un sol como la bandera argentina que fue hecho por los masones precisamente porque será ese paralelismo veis algo debajo de las tres letras veis tres clavos mirad sacado de la Universidad de Navarra extraído de allí la historia de la Universidad de Navarra que fue de dónde procede pues del Opus Dei mirad qué explicación dan tan interesante que nos va a servir como guinda del pastel ellos hablan de los signos gráficos de escritura y mirad que aparece en el alfabeto hebreo veis la letra de la izquierda es la sexta letra del alfabeto se llama Vaz la palabra Vaz significa clavo se le adjudica el valor numérico seis sabéis que en hebreo las palabras tienen un componente sumado de números y un significado al clavo le dan el número seis ¿entendéis esto? pues mirad ahora el emblema de los jesuitas en verdad es seiscientos sesenta y seis ¿y qué es esto? mirad otra vez más la profecía de Apocalipsis ese libro que la gente dice no se puede entender son tonterías pues mirad qué pone allí capítulo 13 versículos del 14 al 18 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió sabéis aquí está hablando de Estados Unidos es una segunda bestia que le dará el poder al Vaticano sed conscientes de esto Obama es un jesuita lo han subido los jesuitas es un masón de grado 32 no sé si ha llegado al 33 o lo ha superado pero están trabajando todos para el Vaticano y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente de esto hablamos también en la conferencia anterior van a hacer que todo el mundo vuelva a observar el domingo como día de reposo el día de adoración al sol pagano el día de adoración a Satanás no es el día del Señor si miráis en las Biblias pone que el día de descanso es el sábado el sábado no el domingo tened esto presente porque ya han manipulado hasta los diccionarios o las enciclopedias a partir de 1990 para demostrar que ya no puedas demostrar que el sábado es el séptimo día y el domingo el primer día de la semana y mirad como termina diciendo y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 en el conflicto de los siglos vuelve a aparecer esto y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio séptimo y de Inocencio tercero son aún los principios de la iglesia católica romana y si sólo tuviese el poder los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo mientras ellos tratan de realizar su propósito Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida los protestantes están doblegando a Roma y termina diciendo Apocalipsis 18 algo que define la situación de la iglesia católica romana ¿por qué creéis que ahora desde el Vaticano se fomenta la lectura de la Biblia cuando en la edad media se quemaban las Biblias y se quemaba cualquiera que tuviese un solo texto escrito en su bolsillo porque ahora como no pudieron acabar porque salió la imprenta con Gutenberg y empezaron a publicar Biblias en el idioma del pueblo mucha gente se dio cuenta del gran engaño que tenían montado con ese falso cristianismo que estaban pintando que no tiene nada que ver con el real y mirad que interesante lo que aquí pone ahora ellos dicen leed la Biblia pero nosotros somos los únicos que la puede interpretar entonces no ganamos nada ¿verdad? después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria está hablando de un mensaje que se iba a dar a este mundo justo antes de que suceda todo esto y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible Babilonia cuando se escribió este texto ya no existía hacía siglos que había desaparecido a quien hacía referencia porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites ¿sabéis? esto se aplica perfectamente a Roma ellos están detrás de las grandes transacciones comerciales que trabajando con la masonería están creando grandes monopolios y que mueven el petróleo mundial y os lo digo por contactos personales que tengo que dejan muy claro que esto no son bromas y quien decide quien explota el petróleo ellos son y parece que no tengan nada que ver ¿verdad? y otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades luego va a haber justicia están llegando a su límite y se avisa que cuando la gente sepa estas cosas que busquen de verdad y sabéis hace falta ser muy sincero porque a veces podemos llevar muchos años creyendo cosas conceptos que están equivocados y luego reconocer eso y decir realmente hay otro camino hace falta mucho valor pues bien toda la información de todo lo que hoy he intentado condensar aquí con todas las pruebas la vais a encontrar precisamente en esta página donde encontráis las conferencias del gran engaño que no no no